se aborda en temas como sostenibilidad, accesibilidad, recorridos turísticos o supermazanas gracias, ¿quién está grabando? yo, Celeste bueno, después le pasas a Virginia, Celeste, gracias sí, sí bueno, haces esas pequeñas correcciones y déjalo así si te parece está mucho mejor está mucho mejor, déjalo déjalo, pero patio, sacá patio porque no sabemos si va a ser patio bien, se saca patio se pone y se aborda se aborda temas se abordarán temas como se abordarán temas como si lo tienen listo ahora, antes de que terminemos ya mándenlo al grupo, así ya se lo mando a ti bueno sí, corregilo ahora y ya lo mandamos perfecto creo que habíamos dicho el salón más seguridad ¿no? para no tener que hacer que estaba disponible claro cuatro y media y me parece genial porque eso nos va a exigir menos esfuerzo de traslado de sillas y todo esto que va a ser sino un laburo que va a haber que hacer y mejor concentrarnos en la organización en el salón porque digamos el salón es grande no hay problema de distanciamiento y está haciendo calor estos días está pesado a esa hora por más que sea mejor en el salón que tiene aire ¿no? sí y tiene buena iluminación a mí me parece que el salón es un lindo lugar sí ya está el cañón instalado más práctico bueno estoy corrigiendo ya lo comparto el patio es algo divino agradable como se vio en el tema de la madera pero lo que pasa con el patio que requiere mucha logística y si no lo teníamos estudiado es complicada la logística no lo puedes hacer en el último momento bueno el texto chicos ¿tienen el texto de la invitación? eso ¿quién había que decirlo? lo habían tipeado y lo iba a rever ¿puedo ponerle y lo habían tipeado en la clase pasada? claro pero no me mandaron nada ah ¿Celeste no había tipeado uno? no nadie mandó nada del texto quedaron en ver la grabación y desgrabar y tomar o más o menos redactar pero nadie mandó nada es que no sé si quedó la grabación del otro día yo no la tengo porque se me desconectó la compu en ese momento entonces si no lo guardaste vos no hay grabación Peco ¿y Virginia no está? no lo que pasa es que a mí yo ese día me desconectaba cada rato se me desconectó cuando nos estábamos yendo y no la pude guardar y entonces Virginia no lo tenía entonces no hay grabación porque ella te pasó a vos entonces no lo tenemos bueno yo lo hago rápido porque si no no llegamos más lo que puedo ir compartiendo que ya lo vimos con Guille también se lo mandé ayer es lo del plano ahí ya tengo el flyer bueno así terminamos eso si me habilita Pepo porque me dice que no me deja creo que quedé yo como anfitrión a ver para que me fijo no para co-anfitrión están todos de co-anfitrión o casi todos ahí está ahora sí este es uno de los mirá Graciela este es uno de los flyer que tomé de ejemplo le habían puesto también el punteado mirá los nuestros no de los nuestros no esto es un invento nuevo los anteriores a mí me parece más lindo más limpio pero bueno podemos este recién si le saco los punteados yo le pondría la letra más grande y sacarlo el punteado y le pondría la letra un poco más grande bueno ahí se ve un poquito más más chiquita no tampoco tanto un poquito menos un poquito menos un poco menos estamos bien así me queda ahí sí y la capital histórica rehabilitación del centro de la capital histórica y de capital histórica lo tenías reforzado lo tenías más fuerte la capitalización del centro de la capital histórica de la capital histórica bueno ahí está y que quede la capital histórica en negrita abajo ahí está y le saqué le saqué el punteado y acá está el creo que somos la única o de las pocas organizaciones que hacemos hincapié en la condición de capital histórica de esta ciudad nadie se puede se abordarán va con acento se abordarán temas como sostenibilidad accesibilidad recorridos turísticos supermanzanas bueno y creo que en los títulos creo que no va a punto final sí es verdad ese puntito no después de la historia acá hay una abreviación por eso no no en el título en el título muy bien quedó más más también falta el acento revitalización sí va con acento histórica también los acentos van bueno ahora cambio todos los agrego los acentos y llamando en alta dale muy bien me gusta el texto alguien puede tomar y empezamos a pergenear un texto ahora rápido ¿quién puede tipear? yo lo estoy yo lo estoy haciendo a las 19.30 ¿habíamos quedado? sí ¿no? o 18.30 ¿qué dice la invitación? ¿qué dice el flyer? ¿Rodrigo? 19.30 Martín Martín 19.30 bueno pero el el cronograma no empezaba 18.30 el que vimos el otro día no sé ajustemos eso esto de hablarle a cuadraditos negros me produce ¿quién tiene el cronograma chicos para ver qué horario dice para que todo quede consistente el invitación el flyer estaba bastante bien pero era 18.30 en el programa 18.30 bueno entonces el flyer tiene que decir 18.30 y la invitación tiene que decir corregir 18.30 ¿sí? así va quedando coherente fíjate todos los acentos se abordarán va con acento en la A y arriba histórica va con acento ¿sí? revitalización va con acento ¿sí? sí y de ahora 18.30 revisalo bien con bien bien con todos tus ojos y y y ponele alta resolución y viaja y vamos al texto al texto de la invitación a ver Pepo no sigan con otra cosa que le estoy redactando dale sigamos con a verlo tú dale el plano celeste no no me anda la cámara no sé por qué pero bueno acá está el el plano quedaría no sé si se llega a ver esto sería en una A1 quedaría todo acá en gris el sector que vamos a trabajar lo que le pondría es los nombres de las calles en este bueno voy a ver cómo hacer para que no quede tan lleno de no pero que te aparezcan en los bordes en las periféricas ¿entendés? corre un poquito que los nombres te quedan afuera ¿sí? ¿está bien? ah bien a las de las exteriores de la supermanzana no no todos los nombres pero que te como vos tenés bastante blanco alrededor ¿sí? que los nombres te aparezcan como afuera ¿sí? acá digamos en el no digamos en el borde sí que te vayan apareciendo los nombres de las calles ¿sí? ¿y de las calles interiores? o sea las que están adentro también o solo las interiores las que están adentro van a salir no cambian de nombres acá las calles ¿hay alguna que cambia de nombre? ya entendí sí que salgan todas sí ahí entendí bien ¿entendiste? sí sí bueno y después la gente que tenga orientación que esté el norte que tenga el nombre de las calles ¿sí? y en vez de plan de movilidad escenario de movilidad es un escenario de movilidad no es un plan porque no lo tenemos acordado el plan bien chica Guillermo les hizo llegar alguna con Guillermo anoche lo estuvimos viendo con cierto detalle Guillermo les hizo llegar algunas correcciones que tenía respecto de las manos de las líneas de colectivo y demás sí ahí ya las cambiamos para que ahí hago zoom y otra cosa que yo le yo lo miraba en el celu mientras chateaba con él por ahí las flechitas de las manos del sentido de las calles sobre todo las rojas más grandes me parece que tiene que tener un grosor mayor para que no solo el color sino el ancho de la línea denote una diferencia de jerarquía y otra cosa que yo le decía en la 9 de julio al llegar a la plaza esas dos últimas cuadras o sea entre congreso de Tucumán y Urquiza el 9 de julio se ubican ustedes las pintaron de naranja yo en mi celu rápido y con una línea tan finita las veía rojas Guillermo me corrigió no es naranja es bueno lo que ustedes hicieron de poner otro color pero quizá debería ser de un grosor menor porque ahí esa vía pasante odio no tener la posibilidad de estar marcando en el pizarrón esa vía pasante ahí cambia de categoría de jerarquía se transforma en naranja vamos a decirlo alguien me acompaña con el cursor y yo no sé si se ve el cursor yo no estoy marcando pero no sé esa naranja quizá tendría que ser de un color más distinto al rojo y un poquito más finita pero sobre todo la roja más gruesa me parece bueno sí ahora lo hago y lo porque ahí tenemos una especie de problema cuando uno viene por la 9 de julio Guillermo me lo explicó como lo ve él y tiene razón pero la verdad que para un uruguayense acostumbrado como es hoy la cosa viene por la 9 de julio y dice estuvo en China dos años y viene y llega y nosotros ya hicimos todo esto y dice uy qué lindo vuelve a Uruguay agarra la 9 de julio y voy al puerto voy a dar media vuelta del perro por la plaza y voy a seguir hasta el puerto se va a encontrar con que eso es imposible ahora entonces al llegar al Congreso de Tucumán debería haber una buena señalización pero también un cambio de diseño en la característica de la vía Guillermo me decía ahí la calle pasa a nivel de vereda tiene otro carácter eso hay que de alguna manera hay que marcarlo bien probablemente no haya renders de eso pero en la planta alguna señal de eso tenemos que dar claro eso lo tenía que creo proponer cada grupo nosotros hicimos ese cambio que lo podemos llegar a ser un render pero de otro sector pero funcionan todas iguales digamos como sería ese paso está bien pero en esta planta que es esquemática por lo menos que se entienda que al llegar a ese punto la roja cambia de carácter de condición se transforma en naranja yo diría otro color disminuye su para dar la idea de que ahí la calle cambia de condición porque deja de ser la verdad es que deja de ser pasante deja de ser una calle perimetral de supermanzana para transformarse en un híbrido naranja ustedes tienen solamente cuatro tramitos de dos cuadras no hay nada más es una digamos esas calles muy particulares esas calles que hacen vuelven por el mismo lado giran y vuelven claro giran y vuelven por la azul de modo tal que si uno siguió por la naranja porque se equivocó claro tiene que volver por cualquiera de los dos lados por la azul hasta la roja y después hacer unas cinco cuadras para encontrar una que vaya al este digamos pero Pepo para que eso se entienda la que aparece verde no debería ser verde si gira y se encuentra con azul esos tramitos deberían ser naranja también y todos los costados de la plaza terminaban siendo naranja son interiores esas claro son interiores lo que es atípico es lo naranja porque es la continuación rectilínea de una pasante roja pero en realidad no es pasante porque se choca con la plaza pequeño detalle pero como termina el flujo es como si fuera verde vos decís no porque de alguna manera permite salir yo la dejaría de un color así raro es diferente porque está súper naranja porque queda muy parecido al rojo pero digamos pero tiene una posibilidad de tránsito vehicular aunque no sea prioritario pero sí volviendo por la verde pero tiene que volver por la verde y por la azul hasta llegar de vuelta a la roja claro pero eso nos va a pegar una se va a acordar eso volviendo a verde es como que es es un verde casi casi peatonal es un verde de 10 kilómetros por hora entonces esa naranja es también como verde casi bueno ponele porque ¿cómo haces vos? ¿cómo haces para que la verde la roja se convierta? la roja puede irse por un lado para el otro o sigue naranja pero naranja después seguiría naranja porque ¿cómo haces para acá? entonces la naranja debería ser verde es que sí debería ser verde lo único que cambia es que es pasante dos cuadras pero es igual que una de las verdes en interno es verde porque va a ser 10 kilómetros por hora vos no podés me choco con la plaza y después derivo donde derivo de 10 kilómetros por hora cuando venía entonces queda solo rojo y verde las azules deberían ser verdes claro las azules verdes también un tono de verde un tono distinto de verde más oscuro más oscuro a las azules y naranjas que sean otro tono de verde y listo ok me parece ok ok pero también que sean diferentes los grosores la roja tiene que ser un poco más gruesa bueno ahora lo más grosor que las rojas pero con el tono de verde exacto y las verdes explicando lo que son prioridad peatonal y transito vehicular 10 kilómetros por hora solo para los que van a hacer uso digamos de la zona ¿está bien? bueno perfecto digamos además de digamos taxis esos van a poder transitar a 10 kilómetros por hora como pasa en el microcentro acá en Buenos Aires otra cosa la plaza yo le haría un poco el formato plaza ¿no? le haría el diagrama de fumado clarito de la plaza ¿entienden? las calles internas la forma de la plaza bueno ¿eh? ¿sí? como como y la otra plaza que tenemos tenemos otra plaza ¿no acá? sí acá abajo por acá esta creo que bueno las dos plazas les haría más o menos el trazado de la plaza y no sé si enganchamos alguna otra sí la plaza la columna la San Martín y la Ramírez claro la San Martín que anda por para que vea lo ubico más arriba está por acá debe andar pero no más arriba sí como el diagramita de la plaza como es ¿eh? ¿sí? bueno no alcanzo a ver la división pero ahora lo marco y y los nombres de las calles sí y los grosores de las que son rojas y las demás verdes en todo caso está está otro un verde un poquito más grueso pero igual digamos suponte que tenga pero igual ahí va a ser a 10 kilómetros por hora y tener que ir explicando claro que las verdes son a 10 kilómetros por hora ¿sí? bien y después pusimos acá al lado el escenario de movilidad de toda la ciudad digamos y lo que sí cambiamos que nos había dicho Guille era que nosotros teníamos porque en realidad esto lo propusimos nosotras para adaptarnos a las supermanzanas porque el de movilidad que nos pasó Guille pasaba por el medio a las supermanzanas perfecto entonces lo adaptamos nosotros lo que habíamos hecho era que esta amarilla daba una vuelta por acá y nos dijo Guille que la damos recta lo más recta posible que es lo que cambiamos lo más recta posible y ahí lo hemos perfecto pero había había un problema con las manos ¿eso lo solucionaron? con las manos de las calles eh creo que era la amarilla ¿puede ser? ¿cómo les queda con las flechas digamos la amarilla ahora ¿bien? sí a ver no ah porque los dos van para el mismo lado claro y pónganle 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 a chicas a las calles por donde van los pónganle también a las calles más importantes por donde van los vehículos si se puede de alguna manera poner el nombre para que la gente se ubique y pónganle ahí la amarilla te quedan te quedan las dos para el norte ese es el problema y si no pasarla por este lado no sé si se ve ¿por dónde? por donde termina para el lado del puerto donde termina la super la el sector que nosotros estamos trabajando correrla una por manzana más digamos y si dale bueno córranla ahí vean de hacerle el trazado de hacerle el trazado y sería importante eh eh es que de las calles no poner los nombres de las calles por donde las importantes por donde circulan los buses estos aunque sea chico tan chiquito no porque no está es un plano grande digamos igual es grande claro se va se va a ver bien córranle los nombres de las calles por donde circulan porque después la gente dice esta qué calle es qué calle no es los nombres de las calles la dirección la dirección cómo va cómo circulan las direcciones los nombres de las calles y nada más porque cada línea tiene un color ajá bueno a ver qué les parece ahí Leo dale te invitamos al taller participativo entre comillas revitalización del centro de la capital histórica que tendrá lugar el próximo día lunes 8 de noviembre a las 18 30 horas en la universidad de concepción del uruguay 8 de junio 522 por las dudas no puse patio ni salón la gente va a llegar punto el taller abierto al público en general coordinado por la cátedra de planificación urbanística de la facultad de arquitectura y urbanismo se propone constituir un ámbito de debate y participación para evaluar propuestas alternativas para la revitalización del centro de la ciudad de concepción del uruguay se abordarán se abordarán temas tales como movilidad equipamientos comunitarios espacio público patrimonio etcétera procurando fortalecer escenarios de desarrollo urbano sostenible tu participación es muy importante te esperamos cordialmente supermanzanos lo pusiste le agrego después de movilidad participación yo pienso el debate y análisis porque ya participativo lo pusimos queda muy entonces análisis y análisis análisis y análisis y le agrego supermanzana si a ver léelo de nuevo para un poquito movilidad super a ver acá te invitamos al taller participativo revitalización del centro de la capital histórica que tendrá lugar el próximo día lunes 8 de noviembre a las 18.30 horas en la universidad de concepción del uruguay 8 de junio 522 el taller abierto al público en general y coordinado por la cátedra se propone constituir un ámbito de debate y análisis para evaluar propuestas alternativas para para tendientes debería ser tendientes y análisis de propuestas alternativas debate y análisis de propuestas alternativas saca de evaluar porque eso la va a ser muy duro perfecto un ámbito de debate y análisis de propuestas alternativas acá sí queda el para entonces para la revitalización del centro de la ciudad de concepción del uruguay se abordarán temas tales como movilidad supermanzanas equipamientos comunitarios accesibilidad espacio público patrimonio etcétera procurando fortalecer escenarios de desarrollo urbano sostenible tu participación es muy importante te esperamos cordialmente está perfecto la mando al chat cualquier cosa lo corrigen sobre esa base pero ya tiene que salir hoy bueno lo voy escribiendo y lo corregimos y lo terminamos andé escribiendo y mandáselo a Kika bueno primero escribo mientras ustedes siguen yo escribo dale ¿qué más tenemos que revisar chiquis? ahí pasé el flyer al grupo de whatsapp bueno pero ahí se lo mando a Kika a ver ya se lo mando mientras que hay uno que aclaré que tiene más calidad pero para que se vea bien 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 tendría que estar en pdf que no mandar en pdf no pero con esto canso genial ¿cuál es el primero o el segundo el que está mejor? el segundo el segundo ya se lo mando en pdf en pdf Es lunes, ¿no? Lunes 8. Sí. A Kika Graciela ponele que ese flyer con un texto que si querés ahora le mandaré un ratito. Hola Cristina, este es el flyer para el tercero de lunes. En un rato te mandamos el texto de la invitación, esperamos tu ok. Listo. Bueno, sigamos. Ya tenés, cuando tenga el texto avísenme. Bueno, ¿qué tienen para revisar? Para que nos dé el ok para ponerlo en redes. Sí, sí. Esperemos tu ok para ponerlo en redes. Y que además vamos a invitar por WhatsApp y por correo electrónico. En forma personalizada, ¿no? Ajá. Bueno, vamos viendo a ver qué tienen para revisar, chicos. Vamos a ver qué tenemos para ver. ¿Algo más? ¿Algún grupo? ¿Alguna duda? Bueno, cambiamos el mobiliario que nos corrigió y hicimos los renders de nuevo. No sé si quieren, los organizamos en un power para mostrarlos rápidamente, si quieren, los pasamos. Y los vemos, sí, sí. Gracias. ¡Gracias! ¿Alguez? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver ahora la imagen? ¿Se puede ver ahora la imagen? ¿Se puede ver ahora la imagen? ¿Dejamos los mobiliarios abiertos a los lados? ¿Se cambiaron? ¿Tendríamos que seleccionar solamente algunos que vamos a usar en las filminas? ¿Se agregó un poco de vegetación a la división del asolado donde va a transitar el vehículo? ¿Se puede ver dónde está? ¿Se puede ver dónde está la parte peatonal? ¿Se puede ver dónde está la parte peatonal? ¿Estás ahí, Graciela? Sí, sí, estoy. No veo nada compartido. Ya lo compartimos. Lo vuelvo a compartir. Nada, mostrábamos lo que habíamos corregido solamente y... A ver, mostrábamos, no lo veo. A ver... Ah, tenemos una general. Solamente los mobiliarios esos que son abiertos a los lados. Sacaron los cerrados. Sí. Después se le agregaron lo que es la luminaria que faltaba, estos bordes que son los que dividen, digamos, los dos tipos de asolados, el tránsito vehicular y el teatonal. Y agrandaron un poco la jardinera de los árboles. Sí. Está muy bien. Ahora se nota el borde que esto... ¿Está a nivel? Ahora está a nivel. Yo no lo veo si está a nivel, porque a mí me distorsiona. Me pareciera que tuviera como zócalo de nuevo, pero si vos decís que lo sacaste, lo sacaste. Sí, está a nivel, está a todo a nivel ahora. Ah, agregamos un poco los canteros, vegetación y esas cosas que... Me parece que queda mejor así, más abierto. Queda más abierto y más accesible, claro. Tiene dos lados de accesibilidad. Menos recoveco, menos... Y menos eso, esas cosas muy grandes en las puntas no quedaban. Igual acá está como más alto en la punta, ¿no? No, este es uno que... Esto es un render que quedó, lo tengo que sacar. Tenés que corregirlo, que no quede tan alto, tan... No, que no quede... Perfecto. Quede como este, en realidad. Claro, que quede un nuevo doque. Sí, sí. Bueno. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene para revisar? Eso hace esos retoques y está. Perfecto. Cada grupo tiene que tener, digamos, además de que lo muestre la compu, lo muestra en la presentación, debería tener algo impreso para poder debatir, ¿no? ¿Sí? Bueno. Yo creo que cada uno tiene que tener como si fuera para mostrarle al cliente del proyecto, ¿no? ¿Sí? Porque la gente en la compu no es lo mismo que tener una lámina. Sí, por ahí también pensábamos que si se puede tener la computadora, se podría ver directamente desde 3D, que se ve con una buena definición y incluso andar por el espacio y... Pero bueno, no sé cómo... También se puede tener la computadora, pero digamos, me parece que algo de lo relevante que ustedes tengan, alguna lámina sería importante. Bueno. Por lo menos una. O hacer una especie de compilado de los aspectos más importantes del proyecto para mostrarlo ahí, porque hay que imaginarse cuánta gente puede haber. ¿A vos te parece, Pepo, suficiente con la compu? Y si tuviéramos algo de papel, mejor, ¿no? Eso es indudable. A mí me parece que siempre algo... Por lo pronto incluso hasta se podría tener algunos papeles en blanco, aunque sea en blanco absoluto, para garabatear con ustedes a mano alzada, con marcador o lápices gruesos, y empezar a hacer esquemas con los que la gente pueda opinar y marcar. Porque toda la compu se asebraba el volcado, digamos, de aportes, ¿no? Viene alguien y te dice, no, porque a mí en tal esquina me parece que tal cosa en cual, en esta. Y si lo dibujás, viste, es distinto. A mí me parece que cada equipo, cada grupo tiene que tener, digamos, o en la mesa, y si no hay mesa, por supuesto que no se pudieron armar mesas en el salón, en uno de esos parantes donde se hacen los coloquios, cada grupo al lado de las sillas que están debatiendo tiene que tener una lámina de su proyecto que sea visible y que quede permanente ahí, sobre la cual se debate, porque si no, la computadora es muy árida. Sí, es verdad. Yo no puedo tener un grupo de personas ahí debatiendo sobre la compu. Es distinto tener el gráfico fijo, ¿sí? Sí, yo por ahí pensaba que era lo que pregunté en el grupo. Tener algo impreso para mostrar, pero por ahí tener la compu con el 3D o eso también. Y las dos cosas, tiene que ser complementar. Tener las dos cosas para mostrar, pero la gente para opinar va a poder, digamos, volcar su opinión señalando o etcétera sobre el papel, ¿sí? Está bien. Cuando arranquemos, cuando mostremos eso del encuadre general, ¿qué van a mostrar ahí? ¿Quién va a mostrar y qué hay? No, lo que quería decir es que de última pongamos un acuerdo con algún formato, Adobe, uno, no sé, para que tengamos más o menos y mostremos algunas imágenes relevantes de cada proyecto, para no imprimir todas, porque si no, también el costo de imprimir tantas imágenes que ya vamos a mostrar. No, yo no diría de imprimir renders, por ejemplo, eso me parece que no tiene sentido. Para eso está la compu. Imprimir más bien algunas plantas muy genéricas a distintas escalas y por otro lado tener papel en blanco para dibujar a mano alzada sobre la marcha. Eso ya está organizado, creo que ya. Los renders, imprimir renders me parece que no tiene mucho sentido, por eso está la compu y el cañón. No sé, ¿qué opinas vos, Graciela? Imprimir renders no, pero me parece que sí, la planta y alguna vista o algo, ¿no? Algún corte, quizás. Algún corte. Algún corte, sí, sí, algún corte bueno, ¿no? Sí. Los renders, el 3D, la compu. Sí, a eso me refería. Sí, está bien. Eso está bien en la compu, pero tiene que tener algo la gente para ubicarse donde están las cosas, necesita el plano de la plaza con los lados. Sí, sí, se puede marcar en el plano, sí, sí, se entiende. Incluso para... Incluso para todos los equipos, ¿sí? Cuando ustedes muestren los renders de la compu, pueden ir mostrando en la planta, en papel, mirá, ese render es una vista desde acá y lo van ubicando a la persona. Para la gente siempre es mejor el papel o la maqueta. La compu no se ubica mucho, ¿sí? Le cuesta. ¿Pueden compartir el programa que vimos el otro día, el cronograma? Quiero repasar un poco el ensayo general, rápido. Ahora lo corto. Estamos como atrasados en algunas cosas, ¿no? Inicio de acreditaciones, perfecto. Eso no es problema. Hay que tener en cuenta que vamos a tener el tema este de la encuesta, ¿no? Cómo lo vamos a implementar. 18.45, presentación del cuadre general. ¿Quién se encarga de eso y qué muestra para mostrar ese cuadre general? 15 minutos. ¿Quién tiene la presentación general? ¿Alguien tiene la presentación general? Si no, resolvámoslo ya. Si nadie empezó a pensar eso, a ver qué va a mostrar ahí. Ahí hay que hacer, se me ocurre a mí, un raconto muy rápido, digamos, de lo que se hizo. Bueno, de cómo surge el tema. Todo el primer trabajo de relevamiento, de información secundaria, de entrevista a actores clave. Rápido, rápido. Contar rápido cómo se hizo el método de trabajo. Qué se detectó. Cuáles fueron los principales problemas que se detectaron. Cuáles son las principales potencialidades. Y que en función de eso, mostrar la propuesta general, sin entrar en detalle. Chicos, esto ya sería un avance. Esta presentación general ya con esto tiene hecho un avance del coloquio, ¿no? Del coloquio final. Así que es como importante porque es la introducción al trabajo. Pero tendríamos que tenerlo más o menos definido. ¿Quién se había encargado de la presentación? ¿Qué equipo se había encargado? Nosotros distribuimos las tareas. Pero de esto me parece que no quedó nadie. Creo que sí. El listado lo tenía Virginia. Te lo puso con colores. Fíjate ahí en el chat. Yo lo que pasa es que estoy con el celo y me resulta difícil cuando salgo. Cuando salgo de... No, no lo había puesto porque hacia el final como que me mareé. Y no, al final no... O sea, Pepo lo había ido anotando. ¿A cuál? Al listado ese, de las tareas. Pues yo lo había pasado y eso, pero... Pero que lo fueron acomodando, me perdí. Increíble. Bueno, no sé. Lo tendría que buscar. Pero bueno, pero si nadie responde es que nadie se hizo cargo. No le digan muchas más vueltas. Porque si no, no avanzamos. Resolvámoslo ya. Había varias presentaciones cuando presentaron el diagnóstico. Cada grupo. Y habíamos hecho... Teníamos un plano general del relevamiento, de uso del suelo, etc. Y los problemas. Que también había varios aportes de los problemas. Había unos PPTs que habían presentado en alguna de las entregas parciales que tuvimos. ¿No tienen nada a mano para mostrarnos? Porque si no, podemos hacer una cosa. Que lo manden después. Para que lo revisemos por correo. Porque estamos acá y no estamos resolviendo nada. El tema es que tiene que haber una cierta lógica y coherencia y continuidad. El trabajo es uno solo. No es que primero hicimos algo que no se sabe para qué. Y quedó ahí como un capricho nuestro. Toda esa etapa inicial tuvo un sentido. Bueno, ahora hay que mostrarlo. Se supone que esos problemas que nosotros diagnosticamos nos dieron una pauta. Una pista para identificar las propuestas tendientes a solucionar esos problemas. Y de ahí surgen todas las propuestas de ustedes. Porque si no... El grupo de Celeste había armado una síntesis de los usos del suelo. El relevamiento que se hizo. ¿Vos lo tenés Celeste para mostrarnos...? Hay un montón de cosas. No, era otro grupo el que se encargó de unir todo. Que tenía toda la... Que les pasamos nosotros todas las cosas. ¿Quién lo tiene todo el mundo? Porque bueno, ahora estamos así. Pero igual para la entrega final hay que tenerlo. ¿Quién lo tiene, chicos? ¿Quién lo tiene? No sé, bueno, yo voy a buscar a ver acá los mails si tengo, si me lo mandaron. Lo tengo, me lo tienen que haber enviado. Para que me fijo. Sí, porque acá ¿están todos presentes o hay una muestra de alumnos nada más? Yo como estoy con el celu no puedo verlo. ¿Están todos? Si yo entro a mi mail y eso... Mientras sea representativa la muestra, chiste malo. Si yo entro a mi mail y todo eso, ¿qué pasa con la grabación? Porque yo estoy grabando. ¿No pasa nada? No, no pasa nada, me parece. No. Guillermo no se puede conectar. Me pone el relojito y no me conecta. Pero chicos, de todo el material que se produjo, porque nosotros tuvimos varias clases mostrando lo que ustedes relevaron de los diferentes grupos en las diferentes áreas, en los sectores que cada uno trabajó en el relevamiento. Primero, también trabajamos mucho en el crecimiento. Primero, también trabajamos mucho en definir cuál era el área del proyecto. Se definió esta área por múltiples motivos, ¿no? Digamos, por el hecho de que pudiera aplicarse las supermanzanas, era un motivo, otro por el volumen de patrimonio que había en el área, ¿sí? Otro por la accesibilidad, por múltiples motivos, por múltiples motivos se seleccionó esta área del proyecto. Una primera diapositiva es cuál fue el área del proyecto seleccionado, cuáles fueron las causas, cómo se hizo el relevamiento, a quién se encuestó. Esto es lo único, que tenemos que contar lo que se hizo. ¿Sí? Yo tengo este plano que tampoco sé si fue el último, porque ya te digo, nosotros no fuimos las que lo unimos, no nos tocó a nosotras. Pero bueno, habría que armarlo como armamos nosotros el de la cantera, ¿te acordás que lo acomodamos en una lámina, todo? Habría que armarlo, digamos. Claro, digamos, es la lámina general del diagnóstico del proyecto, ¿sí? Más allá de los sectores de propuestas que después se distribuyeron. En la introducción habría que mostrar esto, se relevaron los usos comerciales, ¿sí? Los terrenos vacantes. Sí, había otro grupo, que no me acuerdo quién era, que los tenía acá ya todos los, por colores y todo. Pero este plano no lo tengo yo. Bueno, el resultado del relevamiento del uso del plano es un tema muy importante, no puede estar observado. ¿Quién no tiene el trabajo este? Yo lo tengo al plano, pero yo se lo envía a todos los grupos, igual no hubo otra cosa. Tiene que ser este, está mostrando el celeste. Sí. Pero no lograron volcar todos los grupos con el mismo criterio, lo que tenían relevado. ¿Este es el último estado que tienen de poner la información toda junta? ¿Y los parciales de cada grupo de relevamiento que nos mostraron, los tienen? Sí, eso sí, nosotras tenemos el nuestro. Supongo que cada grupo lo tendrá. Y en todo caso, muestren esto por sectores, como lo hicieron por sector, si no lo unieron. Muestren cómo eran los sectores y lo muestran por sector, rápidamente. ¿Sí? Es que el plano está unido, lo único que por ahí no todos adoptaron el mismo criterio y después, o sea, no se cambió, no volvieron a cambiarlo algunos chicos a las cosas. Pero ese es el plano que está todo unido con todos los grupos, nada más que hay capas apagadas. Porque hay algunos ahí que aparecen como con el perfil de lo construido y hay otros que aparecen con el uso de la parcela. Es como la enciclopedia de Borges, que es como medio loca, que dice que los animales se clasifican en el que rompe jarrones. Acá tenés unos que están como la masa construida y lo abierto, y otros que están con el uso del suelo. Por lo menos lo que mostraste recién, ¿vieron? Claro, está como mezclado. Claro, tendríamos que hacer por lo menos o de uso del suelo o de masa construida, digamos, o de ocupación del suelo. Ahí entra Guillermo. A ver, chicos, hubo varios talleres presenciales, yo no sé qué corrigieron en lo presencial, estoy como un poco fuera. No, pero ya estábamos en una etapa más de propuestas. Esto lo vimos al principio. A ver, para pasar en limpio, ¿qué deberíamos mostrar en esos 15 minutos que ustedes en el cronograma tienen como encuadre general? Más o menos. Hay que, como decía recién Graciela, explicar dónde estamos trabajando. Mostrarlo bien y explicar por qué. Cuáles fueron los criterios de limitación del área de proyectos. Por la importancia del patrimonio arquitectónico, etc. En una lámina, en una, en la metodología. Rápido, cortito, qué metodología usamos, en qué etapa estamos y cómo va a terminar esto. Contar rápido el relevamiento. O sea, se hizo un relevamiento in situ, de campo, todos los usos del suelo, todos los que ustedes relevaron en la calle. Y se hizo un relevamiento de información secundaria, todo lo que relevaron de normativa, etc. Y, por otro lado, hicieron encuestas y entrevistas. De todo eso, de relevamiento, ya sea de trabajo de campo, como de información secundaria, como de las encuestas y entrevistas, ustedes sacaron alguna conclusión. Porque, como dice Graciela, todo eso es una información, si no la ordenamos, es caótica. Fulano nos dijo un millón de cosas, Perengano nos dijo dos millones de cosas. Si eso no lo procesamos y no extraemos lo importante, vuelvo a Borges. Borges sirve para todo, ¿no? Funes el memorioso. Era un tipo que se acordaba absolutamente todo, no sabía nada, ¿no? Aprender es discernir, olvidar lo accesorio. Tenemos que, de todo ese cúmulo de información, tenemos que sacar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nosotros detectamos, aparentemente, que el centro histórico de la ciudad de Concepción del Uruguay tiene una serie de problemas, pero a la vez tiene una serie de potencialidades muy grandes que hay que aprovecharlas. En base a eso, identificamos algunos objetivos, un escenario futuro, cómo nos imaginamos ese centro, y a los efectos de resolver la brecha que hay entre ese futuro deseado y este presente que tiene algunos problemas, elaboraron ustedes algunas propuestas de intervención, propuestas concretas. Bueno, eso hay que mostrarlo en 15 minutos con no más de 10 diapositivas. No entrar al detalle de las propuestas porque después viene lo de los grupos. ¿Se entiende? Quizá me faltó alguna cosa, pero más o menos es eso, me parece. Odio hablar de los cuadraditos negros que producen... Uno de cada grupo, ¿puede por lo menos uno de cada grupo decirnos qué es lo que tiene como para la introducción? ¿Qué tienen para mostrar en la introducción? Del trabajo, del diagnóstico, digamos. ¿Y si estás ahí? ¿Se me fue de vuelta? Se fue. Sí, yo estoy buscando ya, en algún momentito. Bueno, a Celeste no la voy a dejar hablar más. Porque es la única que habla, chico, no se puede así, discúlpenme. No, sucede que nosotros hemos corregido, en un determinado día, presentaciones de cada equipo que habían presentado su sector. ¿Sí? Cada uno hizo su relevamiento desde un lugar y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, terminamos trabajando acá en el centro. Relevamos, hicimos hasta los frentes de manzanas de 36 manzanas y quedó ahí, digamos, como que... Bueno, por eso, esa sería la otra alternativa, no hacer un encuadre general y que cada grupo muestre todo lo que hizo independientemente, pero nos parece que pierde unidad el trabajo si vamos por ese lado. Tiene que haber alguna... Somos absolutamente conscientes de que esta es la etapa más difícil, hacer coordinar el trabajo de todos en una propuesta común. Pero si lo hacemos grupo por grupo, absolutamente independiente, me parece que pierde mucha de la riqueza que tiene, no sé. La única manera de poder mostrarlo grupo por grupo es que en un plano general muestren qué relevó cada grupo y cada uno poner de su sector los problemas salientes. Pero tenían que ponerse de acuerdo en que esos problemas salientes que fueron revisados, que fue terreno vacante, problemáticas de señalética, de patrimonio de ruido, o lo que diagnosticaron, que estuviera claro. Acá yo encontré el plano nuestro que lo puedo mostrar que en realidad todos teníamos lo mismo. ¿Para qué? Ahí lo comparto. Porque nos pusimos de acuerdo más o menos en cómo colorear. Sí, lo peor es que le piden, no es que no esté hecho. ¿Cuál es que sistematizarlo y ponerlo más o menos presentado? Para cada grupo era claro, digamos, o sea, ocupación del suelo... Tenemos todo lo mismo, por eso digo, lo muestro acá, todos tenemos lo mismo de nuestro sector. O sea, el uso del suelo, nosotros lo habíamos puesto primero en blanco, y después el uso del suelo con las alturas residenciales que habíamos hecho distintas escalas de grises. Después teníamos los llenos y los vacíos, que acá no sé por qué no me aparece, seguramente hay una capa apagada, bueno, llenos y vacíos. Después teníamos arbolados, luminarias y garaje, marcados. Y después teníamos cloaca y agua. Y después nada más. Y esto teníamos todo lo mismo. O sea, esta información, digamos. ¿Esta información la tiene cada grupo igual? Sí, porque incluso lo habíamos coordinado. Sí, sí. ¿Y no hay un mapa que haga todo el collage junto? Es que mostré hoy. Pero no está unificado en colores y demás cosas. No, pero no está unificado porque uno tiene prendido una capa y otra otra, porque acá vemos que son capas distintas. Tendríamos que tener uno que tenga las mismas capas. La idea era usar las capas que habíamos usado para el de la cantera, que varios grupos usamos esas capas, para que después quede todo unido. Pero después al unirlo, siempre se complica. No, pero acá, lo que estoy viendo acá, que ustedes tienen cinco capas, ¿no? ¿Sí? O cuatro capas. La unión debería unirse las mismas. Son un montón de capas. Claro, pero en el que nos están mostrando, en diferentes sectores, cuando lo vimos, el unido, se ven diferentes cosas al mismo tiempo. Y deberíamos ver, en uno, llenos y vacíos, todos ver lo mismo. Digamos. Está riquísima la información. Capaz que estaba mal, capaz que había capas apagadas, como decían las chicas, para que me fijo. Pasa que es como que ya se olvidaron, pero nosotros vimos el trabajo que se había hecho y estaba bien. Ahora para la entrega final hay que mostrarlo igual. Claro, lo más lindo que está, nosotros lo vimos, lo corregimos, está, todo está. Han hecho un trabajo, en muchos casos, exhaustivo, se tomaron el trabajo de hacerlo. Lo que me preocupa es que no tengamos ahora la forma de sintetizarlo y mostrar realmente el buen trabajo que hicieron de relevamiento. Todo lo bueno que uno hace tiene que saber mostrarlo, no lo quieren compartir ustedes, chicas, que lo hicieron, que tienen más noción de las capas. Ahora lo abro porque no lo tengo abierto. Seguramente este, este para mí, contando el relevamiento y prendiendo y apagando las capas, las capas principales son las tres o cuatro primeras láminas. Esto explicando. Claro, hay que mostrar usos residenciales, densidad, usos comerciales, patrimonio y poco más que eso. Bueno, y que tiene cobertura de los servicios completos, el potencial que tiene el área, ¿sí? Cobertura de infraestructura, espacios verdes. Y después está la problemática de la normativa con la manzana de Celeste que muestra el problema si se utiliza esa normativa al máximo, ¿sí? Exacto. Y la problemática de los terrenos vacantes. Yo creo que hay dos problemáticas para mostrar. La aplicación de la normativa al máximo, hay tres. Entonces, el patrimonio que está, digamos, invisible. Otro problema grave que para mí es el tema de... Que si se pone el máximo nivel, realmente se vuelve demasiado denso con el tamaño de calles y lo que queda de esponjamiento en la manzana, de permeabilidad, ¿sí? Y de, digamos, ventilación, sobre ambiente, todo lo que tiene que ver con las variables ambientales. Y el tema de, digamos, el tránsito pasante con calles tan angostas que impide tener un arbolado necesario. Entonces, eso que nos lleva a la propuesta de las supermanzanas hay que mostrarlo. Después de mostrar el diagnóstico, ¿sí? Hay que mostrar el concepto de supermanzana y la supermanzana que libera. Que con la característica de concepción nos permite tener mejor arbolado, tener menos tránsito pasante, tener menos... Más permeabilidad, tener más espacio público para que jueguen los niños, etc. Y tener un arbolado de mayor magnitud. Porque, de alguna manera, estamos posibilitando tener peatonales de otro tamaño. Porque vamos a dejar que circule un solo auto en una dirección. Otro problema es la contaminación visual y el arbolado. Y otro es la contaminación visual. Digamos, pero esto es importante contarlo bien, ¿sí? Ahí dice que es lo que es uso del suelo. Más o menos lo que se puede limpiar, digamos, el plano para que se desinilar. Bueno, con base en esto, como dice Graciela, con base en esto, prendiendo y apagando capas, en vez de con un tipo PowerPoint, digamos, con el CAD, digamos, ¿no? Teniendo esto y prendiendo y apagando capas, pueden ir haciendo como un pantallazo de problemas y potencialidades. Sin cambiar de, sin cambiar, digamos, de salir de la lógica del PowerPoint y centrarnos en esto, apagar y prender capas y ir hablando de los distintos temas, rápido. Entonces, eso nos da un pantallazo de los problemas y también de las potencialidades, ¿no? Cuando muestran el... Acá hay una capa de bienes patrimoniales, ¿no? No, eso está en otro. Bueno, se cambia. La densidad de bienes patrimoniales es tan alta que permite un... que es una potencialidad, ¿no? Acá tenemos los usos comerciales y residenciales. ¿Qué tenemos acá? Sí, residenciales los rojos y... Perdón, residenciales los blancos y rojos los comerciales. Claro. Residenciales los blancos. Acá teníamos esta conclusión, que Concepción del Uruguay tiene afortunadamente un centro que tiene un alto volumen residencial que hay que mantener. ¿Sí? Eso es. No es problema armar un PowerPoint, digamos, no es necesario tomar el trabajo del PowerPoint, pero sí tener la información y poder relatarlo, ¿no? A ver, yo les preguntaría a ustedes, además de este relevamiento con los aspectos salientes, que además yo creo que va, lo mostraron en aspectos salientes hasta Empowers. ¿De lo que encontraron? Sí. Sí, sí. ¿Qué está pasando? Igual también, no tendría que estar acá a poner en la introducción, lo que nosotros estuvimos, viste que cada grupo le tocó algo diferente, a nosotros que nos tocó espacio público, digamos, arbolado, después otro grupo le tocó patrimonio y así, de última, que cada uno hable de lo que le tocó. Ah, estaría bueno, pero sobre el plano general. Sí, eso se lo podemos hablar al principio, y después sí cada uno a su propuesta. No, no, pero digo, cada uno hizo su propuesta. Las propuestas surgieron de un análisis general. El análisis general, por lo menos mostrarlo rápidamente, con el AutoCAD. No cada, digamos, cada pedacito, porque si se muestra cada pedacito, se pierde la noción del sector de trabajo, ¿sí? No, no, pero no digo por pedacito, digo por tema. Por decirte, a nosotros no estamos hablando de arbolado, hablar del arbolado en general, al que le tocó patrimonio, hablar del patrimonio en todo el sector. Claro. Perfecto, esto me parece perfecto. No me acuerdo bien cuáles eran todos los temas, pero sé que a cada uno nos había tocado lo distinto. De los temas tenemos que hablar, sí o sí, porque nosotros después en la encuesta de evaluación hacemos preguntas. Entonces, de cada tema hay que hablar, hay que explicarlo sí o sí. Si no sacamos las preguntas, porque si no la gente no va a entender. Y bueno, entonces esto, ¿quién hace la... ¿Qué es de cada grupo? Son seis personas. Suponete que de cada grupo una persona habla cinco minutos contando lo que hizo general y el tema. Pero esto hay que hacerlo, hay que ponerse de acuerdo ahora. Porque si no, no nos vemos y el lunes va a ser un fiasco. ¿Tendríamos que armar una diapositiva del tema o directamente solo hablamos? En base a este plano. Claro, digamos, solo hablarlo... Podríamos ver un orden, primero en el orden que vamos a hablar, después armar una diapositiva base y de última ir pasándonos el PowerPoint con ese formato e ir agregando cada uno la información y después darle una mirada a todo junto, a ver cómo queda. Claro, del diagnóstico habría que plantear esto. Tenemos los usos de suelo residencial y esta es la característica y describirlo. Se ve, digamos, el balance de los usos comerciales, una importante impronta comercial, pero también una importante impronta residencial e institucional, de tal manera que al ser mixto el centro, tiene ya de por sí una vitalidad muy grande. La dificultad del escaso arbolado por el tamaño de las calles. Bueno, entonces cada uno tendrá lo suyo, pero hay que mostrarlo de alguna manera con alguna foto, con algún plano, con algo. Ustedes, cuando presentaron el diagnóstico, cada grupo, el relevamiento, cuando lo corregimos, estaban bastante bien. ¿Los podrían mostrar nuevamente, Pepo? Sí, yo creo que yo no quería perder tiempo con eso, pero bueno. No, pero lo que pasa es que estamos como el pescado sin vender. Acá tengo un plano que me pasó Martina, que armó para mostrar el diagnóstico. A ver, lo comparto. Bueno, acá da una noción. Esto está muy bueno. Muy bien. Entonces, con este plano, se explica cómo se hizo el diagnóstico. Entonces, la metodología fue un diagnóstico, donde se caminó, se relevó. Entonces, en el diagnóstico también habían tomado fotos, aunque sea no mostrar todo, pero alguna foto significativa. Eso desplegar de fachadas que habían hecho. Ustedes fíjense que esta imagen dice mucho, para el que la sabe leer, en medicina hay una especialidad que se llama diagnóstico por imágenes. Mi abuelo era radiólogo. Ahora se le dice diagnóstico por imágenes porque no son los rayos de X. Y él tenía una formación, yo usaba la radiografía de él para jugar. Él tenía una formación académica, entrenamiento profesional, que le daban una placa, y tenía que diagnosticar qué tenía esa persona. Yo veía manchas, huesas, no veía nada. Entonces, nosotros tenemos que tener un ojo entre... Esta imagen nos dice mucho. Podemos establecer un diagnóstico con esta imagen. Si tenemos los códigos adecuados para decodificar qué son todos esos colorcitos, de esas manchitas, de esas cosas. Todo esto que dijo recién Brasiela, esa impronta de mixtura de usos, un cierto balance equilibrado, intruso del suelo comercial, residencial e institucional, una cierta jerarquía del patrimonio de carácter histórico, una cierta trama más o menos ordenada y regular. Esa imagen nos dice un montón de cosas porque nosotros estamos entrenados. Otra persona ve... ¡Ah, qué lindo! Le sacaron una foto de arriba a la ciudad y la pintaron de muchos colorcitos. Bueno, hay que saber explicarlo bien. Se me fue. Pero está muy bien esto. Después había algunas imágenes muy buenas, además de cómo se hizo el relevamiento de fachadas. Por eso cuando de repente en los renders me aparecía todo bodoque, cuando ustedes habían relevado las fachadas, habían tomado fotos de los frentes cuadras. Sería bueno mostrar alguna. También mostrar algún relevamiento del arbolado. ¿Sí? La verdad que se trabajó mucho y hay que mostrarlo. Porque esto también, digo, esto le está sirviendo para la entrega. La entrega final tiene toda la parte introductoria cuando hagamos el coloquio. Ahí no sé si se ve con las diferencias. Sí, sí, está muy bien. Este plano ya, este sería como, digamos, el segundo. El primero sería esto, la ciudad en su conjunto, un poco el escenario de movilidad, que es el marco por el cual se definió esto, ¿no? Que es un poco lo que las chicas hicieron para el plano grande. Me parece que hay que plantear que el centro y esta intervención supone un escenario de movilidad con el que venimos trabajando y la hipótesis de la supermanzana. ¿Sí? ¿Está bien? Pepo, ¿qué te parece? De acuerdo. Sí, sí. Y después, los problemas que ustedes detectaron para poder identificar los proyectos que se definieron. Primero, ¿por qué usar supermanzanas? Ahora, ¿por qué usar supermanzanas? ¿El escenario de movilidad? ¿Cómo se hizo el diagnóstico? ¿Sí? ¿Por qué la propuesta de supermanzanas? Y eso lo explicaron. Varios me habían hecho un teórico de supermanzanas cuando presentaron la propuesta al inicio. Hay muchos power hechos de supermanzanas ya. ¿Qué? Claro, eso va a ser lo que va a permitir otorgarle coherencia a la propuesta. Bueno, recurrimos a un esquema de supermanzanas porque pensamos que la supermanzana puede ser la solución a un problema que está identificando antes. Hay un problema en la estructura de movilidad de la ciudad. Una cierta ineficiencia del transporte público, una cierta dependencia del transporte individual, motorizado, falta de espacios adecuados para desplazamientos peatonales y para ciclistas, etcétera, etcétera. Frente a todo eso... Teníamos este también. Estamos buscando información. Balvin con B larga a las dos. Claro, este quiero que mostramos, chicas, acá. Este está mostrando el área con las vías, ¿sí? Y en base a esto se diseñó el escenario de movilidad. Está muy bueno. ¿Sí? Con la hipótesis del supermanzanas. Podríamos poner este al principio, después el otro ya con el sector y el relevamiento. Y después capaz ya empezar a hablar sobre los diferentes temas. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos? En todo caso, tendría que haber una sola placa, una sola diapositiva que muestre, lo sacan de la grabación de hoy, lo hemos dicho varias veces, el enunciado sintético y ordenado de problemas y potencialidades que presenta el centro. No, pero esto de los enunciados de problemas y potencialidades, creo que lo tenían definido ya, ¿no? Los grupos lo habían mostrado. Claro, pero juntos, digo. Y la integración todos juntos lo tienen que hacer ahora, ¿sí? Bien. En los problemas y potencialidades y después la introducción, la identificación de los proyectos en el plano general, que creo que eso lo tenemos. Cierran con eso y ahí pasan los proyectos. Bueno, ¿quién se encarga de compaginar todo eso? Mirá, nosotros lo que podríamos hacer es arrancar poniendo estas diapositivas, armando como un diseño de diapositiva, poner nuestro tema o lo que a nosotros nos toca y pasar el PowerPoint para que los otros grupos vayan completando, digamos. Con el mismo criterio. Con el mismo formato. Dale. Es una buena idea. Y lo van pasando después para que lo veamos. Ok. Bueno, avancemos entonces con las propuestas. Y cuando lo terminamos, lo pasamos al WhatsApp para que lo vean. Dale. ¿Te contestó Kika, Pepo? ¿Pepo? No, porque yo no le mandé nada. Pensé que le habías mandado algo. No le mandé. A ver si me contestó a mí. No quise molestarla dos veces. ¿Y el texto? El texto está en el WhatsApp. Antes de Ola de Virginia. Lunes está mal escrito, disculpen. Ahora lo corrige. No me contestó Kika. ¿Podés mandarle vos el texto del COSEL y decirle que necesitamos que nos firme? Ahora lo pongo corregido porque me quedó LUBRS. Y girárselo. Este es el texto de la invitación. Texto y flyer. Las dos cosas. El flyer yo se lo mandé. Nosotros queríamos corregir. Bueno, yo armé lo del potencial constructivo. Y también queríamos ver lo de las normativas. Si puedo compartir. Dale, vamos. Compartí. Espera que vuelvo a entrar. Estoy acá en el celu. Ahora estoy. Ya te estoy viendo. Grabámenes para inmuebles en desusos. Eso es muy importante. Apertura de frente de lotes hacia las vías férreas. Muy bien. Esas son las propuestas normativas fuertes. Muy bien. ¿Qué más tenés? Esto está muy bien. Sí. Lo que nosotros queríamos ver, porque el tema de la apertura de frentes de lotes, no encontramos ninguna normativa donde basarnos, digamos, para tomarla como ejemplo. ¿Para qué? Porque siempre son. Como para tomar de ejemplo alguna normativa. ¿Las vías férreas? Sí. O sea, que tenga apertura a las vías. Porque lo único que encontramos es la normativa que dice las distancias y todo, pero como que la vía esté en funcionamiento. Claro, todo lo que encontramos por ahí con referencia a las vías era de vías en funcionamiento o las vías en desuso con parques lineales, pero nada que hable sobre los lotes hacia el frente. Claro, lo que ustedes están planteando es apertura de iluminación y ventilación, no están planteando apertura de acceso de vivienda. Claro, claro. Todo esto lo planteamos de acuerdo, lo hablado en clase con Guille, pero lo hicimos nosotras, no encontramos una referencia. Bueno, no importa. ¿Cuál sería el objetivo y cómo lo implementarían? Aprovechar la ventilación y la ventilación, porque, digamos, ustedes no van a plantear una nueva apertura de entrada de vivienda, van a plantear iluminación y ventilación. Que es lo que en general, por ejemplo, Livingstone Rodolfo habla del derecho a la ventana. Yo digo que hay derecho a la ventana siempre, mientras tanto no haya algo construido, tengo que poder que la gente pueda entrarle la luz y el sol sin mejor orientación. ¿Entendés? Entonces acá sería bueno que reafirmando esto de la iluminación y la ventilación, que un poco planteen qué orientación tienen los muros que dan a la vía. ¿Entendés? Lo que significa en cuanto a soleamiento. Si vos mostrás la orientación, es como un derecho. ¿Ustedes vieron la película El hombre de al lado? Que es esa ficticia casa que está al lado de alguien que está viviendo en la casa de Curuchet. Y el tipo dice, yo creo que vive en un pH que no tiene ni luz ni sol ni nada, y él dice, quiero tener el derecho a un poquito de sol y un poquito de luz. De hecho, en las medianeras se permiten hacer rajas, hasta en las medianeras urbanas, de iluminación y ventilación, permitidas, de una altura de no más de 20 centímetros. Entonces uno puede pensar que si ahí no va a haber nunca nada construido, es un derecho a la iluminación y la ventilación. Bien. Eso, muy bien. ¿Algo más? Bien. Después, a ver si pasa, puedo pasar. Lo del potencial constructivo, yo probé con la, esto es lo que está actualmente, y así quedaría. No sé si. Lo que hice fue sacar el FOS y el FOT de todos los lotes, y más o menos levanté volúmenes. No sé si se vio la diferencia. A ver, ¿y esto es lo que se permite en esa manera particular? Sí, en un R1, con el FOS de 0.75 y el FOT de 1.8. Y con 9 metros de frente, pues, de altura. Y esta es la máxima construcción. En realidad es 1,2 más el 50%. Claro, es 1,2 más el 50%, pero cuando yo lo estuve viendo, viste, para proyecto. Sí, todos ya toman de 1,8. Lo que hablábamos con Vero es que básicamente, directamente toman el 1,8. Exacto. Directamente. Pero, ¿esta manzana, la altura máxima construible es esta? No, no, vos tenés 9 metros de frente y después tenés la tangente. Lo que pasa es que esto es lo que a mí me da el FOT. Claro. Y tomaste algunos casos que ya están. Claro. A los que ya están, ya los dejaste. Esto estaba así plano y le agregué lo que podían llegar a construir de más. Claro. Obvio que va a depender de la morfología, porque yo ahí, si le haces más patio, te podés ir más alto. O sea, yo más o menos, armé. Está claro. Bien. Lo que pasa es que vos con este volumetría no te darían los patios. Obligatoriamente te va a llevar más altura. O sea, ¿qué no me darían? Celeste, vos respetaste, tomaste ese FOT, pero también respetaste el FOS, ¿no? Sí, respeté el FOS, que era de 0,75, y en los centros de manzana también. Sí, pero lo que está faltando es considerar, digamos, la iluminación y ventilación de locales, porque ahí hay unos bodoques que no te puede dar así. Claro, va a depender del proyecto. No, 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 no puede ser un proyecto para cada lote. Digamos, uno tiene una hipótesis de iluminación y ventilación. O sea, te va a ir en altura con ese factor de ocupación total, porque si no, no te va a dar suficiente ventilación para estos locales con esa profundidad. Bueno, si no, lo que puedo hacer es hacer algunos huecos, como algunos patios, y elevarlo. No, a mí me parece que podrías tomar, yo, lo que da más, es algún proyecto que ya está en el máximo del lote y repetir ese proyecto, es lo que en general se hace, ¿entendés? Pero, ¿cómo, si todos los lotes son diferentes medidas? Pero, ¿son todos exactamente diferentes o son semejantes? Digamos, en general los lotes... No, son todos diferentes. Todos diferentes. ¿Es un loteo en cruz? Lo que pasa es que está como subdividido, la verdad es que no sé, por ejemplo, este de la esquina son cuatro lotes juntos, que están formando una sola edificación. Claro, pero vos acá en la esquina no tenés ningún patio, no tenés nada, y todos tienen, digamos, cuando hagan el proyecto, digamos, tenés un pequeño patio ahí. Y hay un patio acá, no se ve en esta perspectiva, pero todo acá es un patio. Hay un patio longitudinal. Pero después todo esto otro que aparece como muy macizo, no te daría la iluminación y ventilación. ¿Tenés una planta gasta? Sí, no sabíamos cómo implementarlo. De última, puedo hacer algunos patios, y ese volumen que saco de los patios lo subo a otro piso. Claro, esto es lo que te digo. Los volúmenes que vas por el patio lo subo a otro piso. Da la impresión de que algunos lotes, pero habría que verlo de arriba. Pero algunas parcelas no respetan el FOS, pero así a simple vista, no sé, habría que verlo. No, sí, el FOS está... Si vos respetaste el FOS y el FOT, la tercera variable es el código de edificación por iluminación y ventilación de locales. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se supone? Se supone, claro, hay que proyectar, pero se supone que hay una profundidad mínima. Bueno, sí, voy a ver, lo voy a modificar a esto. Yo lo que hice fue hacerlo directamente en AutoCAD, fui midiendo la superficie para que me dé el FOS y el FOS, todo. Pero bueno, voy a ver si hago ahí con los patios. Claro, es bastante complejo hipotetizarlo, porque son tres dimensiones. Por eso es lo proyectual. Muchas veces, cuando las manzanas en general, el tamaño de los lotes son recurrentes, son recurrentes, porque bueno, uno puede ver, si alguien edificó el máximo en un lote, en una medida, y el otro edificó el máximo, lo que hace es como que se agregan los tipos, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, yo te puedo mandar, la Ciudad de Buenos Aires tiene un mapa donde vos ves lo máximo que se puede construir en cada lote. ¿Querés que te lo mande? Dale. Sí, porque yo en realidad no sabía cómo hacerlo, cómo mostrarlo, es como que... Es lo que vos tenés que mostrar, ¿eh? Yo te mando el mapa de la ciudad que muestra cuánto se puede construir máximo en cada lote. Si ahora lo puedo explorar, yo se los mando ahora al chat. Bueno, sí. Lo comparto, si puedo, ¿sí? ¿Querés compartir ahora? ¿Querés que deje de compartir? No, pero esperá que lo busco, ¿eh? Bueno. Bueno, y mientras tanto, teníamos algunos renders del edificio, del estacionamiento, con el entorno. ¿Cómo quedaría con los nodos? No, 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 sí. ¿Qué serían, bueno, los que vamos a tener para mostrar, digamos, estos renders? Ah, ese de frente está muy lindo. Este también. ¿Cuál este? Capaz que voy medio con delay. Sí, yo tengo delay en la compu, pero... ¿El que está de arriba, este? Ese. Qué linda la calle Mitre, así, ¿no? Sí, cambia mucho. Bueno, después tenemos este desde a nivel peatonal. Ahora aparecen las brechas de la cinta verde. Ahora me gusta más. Sí, sí. Y bueno, pusimos también todo a nivel el césped. Bueno, esta es como la recoba. No sé cuándo se llegue a ver. Por Mitre. Sí. También, yo la cortaría un poco cada tanto, esa recoba, ¿no? Es bueno que esa recoba uno pueda entrar y salir. Más allá de que... Acá se pierde la lógica de que el peatón cruza solo por la esquina. Acá entra y sale. Sería bueno que haya un buen... ¿A dónde? No entendí. Esa cita verde que separa la recoba de la vereda. Sí, sí. Sí, bien. Debería estar mucho más cortada. Acá se rompe esa lógica de que el peatón cruza solo por la esquina, si es todo peatonal. Claro. Entonces, el relacionamiento entre esa vereda... de huesito, como le dice Graciela, y la recoba color beige, tiene que ser mucho más franco. No estar tan interrumpido por esa franja verde. Bien. ¿Te parece, Graciela? Sí. Pero en general el resultado es muy bueno. Me parece que es muy segregadora esa cinta verde. Volvemos a ese problema. Bueno. Tienen que ser como jardineras ampliadas, pero tiene que permitirse pasar un poco lo que les mostré del parque hay en San Martín, de las jardineras en San Martín, que tenía el espacio de tres árboles, ¿no? Un paso y otros tres árboles, digamos, ¿sí? Bien. ¿Generar pasos así como hicimos en esta? O capaz más amplios. Claro. Bueno, vos puedes llegar a tener hasta tres jardineras juntas, si es que no tenés pasos... Sí, pasos amplios, porque la relación entre la recoba y la... Yo diría que ahí tiene que primar la posibilidad del pasaje, más que el verde. Bien. El verde va en otro lado, me parece. Está bien cada tanto que haya un verde para plantitas y demás, pero me parece que la relación recoba-vereda es una relación muy franca. Es más, si el solado fuera unificado, quizás mejor, incluso. El mismo solado para la recoba y para la vereda. Bueno. Que no cambie de color, que no cambie de textura, que la vereda se meta dentro de la recoba, ¿se entiende? Sí. Perfecto. Bueno. Me parece que va a ganar en integración, integrar el espacio público con ese espacio. Ustedes lo interesante que tienen es que generan esa recoba, que es una cosa semi-pública. En realidad está de la línea municipal hacia adentro, pero de alguna manera es un aporte que el edificio le hace en la calle. Al edificio le viene bien, porque invita a la gente a pasear por ahí, a tentarse con ir al gimnasio, en fin. Es como una relación simbiótica entre el espacio público y el espacio privado. Ambos salen beneficiados. Bueno, esto un poco más de los nodos. Otro nodo. Lo que hicimos acá, que acá se puede ver, es el tema del desagüe, que lo pusimos de este lado, en realidad... ¿La rejilla? No pusimos rejilla, pusimos directamente como que esté re hundido, digamos, y que corre... ¿Una pedida de catapeta? Claro. Cada tanto va a tener el desagüe, digamos. Todo lineal. Porque el tema del paso de los autos, que nos decía Guille, de que si está para entrar a los garajes y eso, si pasás por arriba de la canaleta, digamos, de la rejilla, ¿se puede romper? Se rompe. Bueno, y esto de las vías... Con huertas y puestos saludables. Sí. Ah, bueno, este solo está... Bueno, después vamos a hacer más, obviamente, de las vías. Bien. Bueno, eso queda muy bien, entonces. Bueno, para mostrar la propuesta, creo que hay... Más allá de que a los que vayan les guste o no, las imágenes que tienen y las que van a tener muestran claramente cuál es el sentido de lo que usted propone. Y nosotros el tema este de que proponemos de las normativas, por ejemplo, ¿lo contamos ahí? ¿Lo contamos en nuestra propuesta? Sí, sí, sí. Lo cuentan, sí, sí. Como lo contaron el otro día. Como lo contaron el otro día. Bien. Bien. Bueno, ¿quién sigue? Hay otra cosa. El tema del potencial constructivos, eso sería en la introducción. O sea, en lo de todos. No sé. Porque vos a eso, ¿para qué lo mostrás? Para mostrar qué pareciera. En realidad, Guillén me pidió que lo haga, porque sería interesante mostrar cómo quedaba, pero no es que sea específico de nuestro proyecto, sino que me pidió que lo haga para todo, digamos. Sí. Sí. Sí, puede ser. Al principio. Me parece que al principio eso va. Ciudad 3D se llama. A ver, ya lo tengo. Sirve para mostrar, ahora que estamos en... Parece ser que el CFI aprobó el contrato con el equipo del IGC. Bueno, este año supongo que ya está perdido, pero supongo que el año que viene va a haber un proceso formal de revisión del código. Así que es un momento ideal para charlar esas cosas. Y ejercicios de ese tipo, morfológicos, como el que siempre plantea Guillermo, son interesantes para ver. Ejercicios concretos de aplicación hipotética, digamos, de los resultados morfológicos y espaciales y de condiciones de habitabilidad que surgirían de la aplicación a rajatabla de la normativa vigente. Chicos, podemos... Alimentar el debate del código con este tipo de cosas es muy útil. Chicas, si quieren ver la dirección, es Ciudad 3B. Ahora se los mando al chat. O sea, Ciudad 3D lo estoy mandando al chat de planeamiento. Y entonces alguno de ustedes entra, porque yo estoy con el CELU, pero ya lo encontré. Es muy impactante, es lo que estábamos tratando de mostrar y es una excelente herramienta, pero que sirve para acá. Ya lo estoy mandando ya. Ahí está, Ciudad 3D. ¿Pueden ingresar alguno que esté con Compu? Para compartir, Pepo, cualquiera que esté ahí. ¿Cuál? Ciudad 3D, lo mandé al chat. Sí, ahí en 3D. Ahí comparto. Compartidale. Amplíalo. Amplía cualquier parcela, ¿ves? Y ahí se ve, esta es la máxima capacidad constructiva que el código tiene sobre una foto aérea, ¿no? Lo hacen. Entonces, vos ves, por ejemplo, en una esquina, fíjate, edificabilidad, toma edificabilidad, ¿ves? ¿Qué bueno que está esto? Esa es la edificabilidad máxima, ¿sí? Ah, ¿y eso tenés de cada lote? De cada lote. Ah, no, mirá, mirá. Ah, lo vas. Qué bueno que está esto. Pero esto es como un volumen, un prisma rectangular, o sea, no tiene... Un poco lo que hiciste vos, la edificabilidad máxima, ¿sí? Claro, pero si vos hacés en otro, ahora. Hacés de otro, ¿ves? No sé cómo salió. ¿Cómo salió? Pará. Porque supongo que si vos después hacés la sumatoria, te va quedando toda la manzana. Ahí está, mirá. Mirá qué bueno. Ahora, ahí no deja patio, Chiuso. No, ese es el máximo. Entonces, después te lo tenés que... Un poco lo que hizo Celeste. Tenés que agarrar, te da como un bodoque. Tenés que agarrar y tenés que cruzar tu código de edificación. Es bastante interesante. Vos ponés calle, ¿no? En la esquina de Padilla y Burruchaga, fijate. Ahí, lo estuve viendo. Hay un terreno que está probado una torre por el código viejo. Y con el código nuevo sería un bodoque. Me quedo con la torre, ¿no? Claro. No tengo ni idea de dónde están esas calles. A Magdalena Eger y es un bodoque terrible. Porque vos podés buscar por calle, ¿no? Ahora, flor de programa. Lo que debe pesar eso, ¿no? Ay, ay, ay. Tiene todas las parcelas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ellos tienen ya, hace rato, cuando compraron una cantidad de software, tal que, digamos, de geográficos, impresionante. Y vos ves... Ahí lo respetan el FOS. Acá no me tomó, por ejemplo, este pedazo, no me lo tomó. Como que hasta ahí. ¿O será que el FOS es eso gris? No, lo que pasa es que en este momento, el código actual, el factor de ocupación, FOS-FOT, es como que el factor de ocupación del suelo, es como que depende del presente, te lo sacan, te permiten hacer cualquier cosa. Entonces, mucha gente dice que estás perdiendo habitabilidad. Quedó el FOS nomás. Claro, y es grave, porque... Es tremendo. Y el código de ocupación tiró para menos, entonces estás perdiendo habitabilidad. ¿Entendés? Te dan bodojes. Sí, y ya lo que hay construido, fíjate qué pocos patios traen. Claro, entonces, y además que están permitiendo en este momento, que antes había como por lo menos la intención de frente contra frente, en el código famoso que ha trabajado Dilia, de dejar como un espacio urbano continuo, donde las torres o las laterales de Medianera generaban ventilación urbana. Ese era el ideal del código del 77, ¿viste? ¿Entendés? Con torres en las esquinas, ¿no? No, no. En las esquinas había unos patios que se llamaban troneras. La idea, las troneras se incluían en lo que era ese espacio central, de tal manera que cuando se daba torre, la torre al despegarse de las medianeras te permitía ventilar también ese espacio central que incluía las troneras. Pensando siempre en la ventilación del bloque, ese era el mandato, digamos, ¿sí? Claro. El mandato era cuando yo, digamos, separaba de Medianera, lo que me generaba, ellos mismos decían, espacio público, espacio urbano, porque para ellos el espacio del fondo de Manzana, del corazón de Manzana, también es un espacio urbano. ¿Eh? Que lo es, ¿sí? Conceptualmente. Acá como que el centro de Manzana no lo toma. Claro, ¿por qué centro de Manzana? Claro, ahí te queda lo que queda un... Un bodoque. Un anillo amarillo bodoque. ¿Y qué altura es eso? ¿Cuántos pisos tenés ahí? Este es un barrio a barrio, me parece, pero si te vas a zonas más céntricas, ¿qué calle tenemos ahí? Arauz Alfaro, doctora Arauz Alfaro. Este es un barrio de casa. Leodoro Lobos, Leodoro Lobos y Campichuelos. Eso es, Floresta debe ser por ahí. Cerca de donde estaba tu hijo, ¿no? Estaba por parque, está por esa zona. Parque... Parque Chacabuco. Caballito. Leodoro Lobos y eso me parece que sí. No te dice la altura máxima. Para el lado de Parque Chacabuco, puede ser. No conozco mucho. Parece que está un poco mejor que este, ¿no? La verdad que está mejor el de las chicas que este, porque este es bodoque total. De todos modos, habría que claramente tener una hipótesis de espacio por la ventilación de los locales. ¿A altura máxima, plano límite? Ah, pero cero. No, es como que te da el área nomás. No debe tenerlo hace rato. Qué bárbaro. Bueno, caigamos. No es tan bueno. Claro, había que ver en otra zona de la ciudad. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere revisar? Solo tenemos unos renders de lo que nos faltó mostrar el lunes que no pudimos. Dale, dale. Así vayamos viendo lo que tienen. Si se hagan bien el inicio, está todo muy bien, chicos. Pero traten de darle patita a ese inicio con 4 o 5 diapositivas, que es el, digamos, el encuadre. ¿Sí? No más. Habría que dejar de compartir esto, o sea, está. ¿Qué delay que tengo en la compu? Yo ya dejé de compartir. Sí, sí, en el celu lo veo. Y en la compu todavía lo tengo. Yo estoy con este tema de la internación de mi hijo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahora me dice Adriana Poco que tenemos que hacer el informe de avance del proyecto. Lo que hicieron fueron los becarios, que entregaron bien cada uno. Y del proyecto lo que nosotros tendríamos que revisar es esto, los objetivos, lo mismo que los chicos, pero puesto en general, y el cronograma, y plantear un taller participativo para ver los equipamientos y la elección del lote. ¿Sí? Bueno, después lo miro. ¿Pero mandó algo? A mí no me llegó nada. Sí, ahora te lo mando y lo pongo en el proyecto, pero tendríamos que hacer un zoom del equipo nuestro, nosotros, que también estén los chicos, porque también tenemos que acordar con ellos el cambio del cronograma del proyecto, ¿sí? ¿Entendés? Ok, ok. ¿Por qué no preguntás a los chicos cuándo podrían reunirse? Porque no podemos dibujar cualquier cosa sin acordarlo con ellos. Esa revisión del proyecto es el cronograma y es lo mismo que está presentado en lo que efectivamente se va a hacer, ¿sí? Bien, ahora, cuando cierro... Yo te diría que hacerlo cuanto antes, ¿viste? Hacerlo cuanto antes y ya entregarlo. Porque entonces ya ahí nos queda como el contrato de lo que va a ser, ¿sí? Porque, bueno, lo tenemos que acordar con ellos, decir, ellos hicieron el informe de becarios, nosotros tenemos que hacer el informe del proyecto coherente con lo que ahí pusimos, que es trabajar los equipamientos, y cuando ahí hablábamos de participación, va a ser la participación para revisar los proyectos. Nada más. Pero eso ya sería el año que viene. Claro, eso sería el año que viene, pero lo tenemos que cronograma otra vez, va a ser en marzo, ¿cuándo va a ser? Entonces, ¿para cuándo vamos a hacer ese taller y para cuándo va a estar la entrega final? ¿Está bien? Bueno. Yo pienso que para marzo abrirse puede hacer el taller o para marzo y ajusten el proyecto y listo, ¿eh? Bien. Es lo mismo que está ajustado, ¿sí? Sí, sí. Tenemos que agarrar el formato inicial ajustado a lo que efectivamente se va a hacer, ¿sí? Bien. Bueno, a ver acá. Pasar a la otra, Juli. Así mostramos la parte de la... Bueno, acá empezamos a trabajar lo que sería lo de unir lo que sería el patio de comidas con toda la supermanzana, que nosotros habían participado un nodo, perdón, en lo que sería la esquina del museo, de la municipalidad y de la clínica. Que como justamente no coincide un nodo ahí, lo que armamos sería toda una senda de tránsito lento. Ajá, muy lindo. Con canteros y espacios permanenciales. Nosotros tomamos en cuenta que va a ser un lugar de... Los canteros se apórense. Chicos, los canteros, si realmente van a tener asiento, van altos. Si no, tienen que ser jardineras para generar, digamos, una disminución de escorrentías, ¿sí? Sí. Claro, porque si no tiene banco, que sea barco. Si ustedes lo usan para armar asientos, tienen que ser asientos. Si no, no pueden ser jardineras altas, pero en ninguna ciudad, ¿eh? Hoy. ¿Sí? Salvo que sean asientos. Si no, son... La esquina del museo. A ver si me ubico. La que hablamos hoy, que no tenía nada. El museo, el edificio de la Río Uruguay y la Escuela Normal Vieja. Por eso podemos armar un nodo ahí, pero en la supermanzana no hay un nodo. Entonces armamos la vía lenta y tenemos en cuenta la entrada de los garages, tanto de la clínica o de la ambulancia, como de las diferentes viviendas. Y planteamos esto de lugares de permanencia y de espera, ya que va a haber un montón de flujo de gente ahí yendo a los lugares. Y que también es un punto en el cual va a transitar las personas que nosotros planteamos en el paseo patrimonial. Entonces por eso, estamos más por mobiliario, más de espera, de sentarse, y que todo comunique y se ve directamente al patio de comida. ¿Y ahí en el centro del nodo no pasa nada? ¿Qué hay en el centro del nodo que está como vacío? Es que esa calle recibe autos de ambos lados, es lo que veíamos hoy en la supermanzana. Cuando corregimos el miércoles, Pepo, habíamos hablado de hacer un nodo ahí, pero cuando miramos el esquema, que nos pasaron el esquema de la supermanzana, justo ahí no había un nodo, estaban en las esquinas de la plaza. Por eso trabajamos en la calle. ¿Puede mostrar el render para ver si los asientos tienen la dimensión adecuada? Porque está bien pensarlo. Si lo pienso como asiento, ¿sí? El que tiene la plataforma de madera ahí, que son lo que rodea el cantero. Esos son asientos. Esos son asientos. Los que no son asientos, ¿sí? No deberían ser elevados. ¿Entienden? Nosotros trabajamos las dos cosas, pero claro, deberíamos ampliar un poco más la parte no elevada, digamos. Lo que buscamos también en estos cantos. Perdón. ¿Cómo decías? Digo, es problemático. Acá en la ciudad, por ejemplo, a la gente le sacan porque te disminuye, genera problemas en el crecimiento del árbol ese cantero, salvo que lo esté teniendo, digamos, bien amplio, y teniendo un asiento porque es un tema de movilidad urbana. Pero si no, en general, deben ser a nivel, por el tema del riego. Cuando llueve, que penetre el agua. Sí, perfecto. Entonces, digamos, donde no planteamos ese asiento, trabajamos a nivel suelo para que pueda... para que pueda escurrir el agua, penetrar el agua, tener mejor riego. Acá en la vista aérea del patio de comida se puede ver como en estos mobiliarios y estos espacios verdes, queríamos romper y también meternos un poco en lo que sería la calle para romper ese... Está bien, pero ustedes háganlo y tiene que ser amplio igual, no reducido, porque si un árbol no les va a entrar bien, cuando ustedes están sosteniendo un banco. Pero igual tiene que tener su tamaño, ¿no? ¿Y la parte de arriba tiene como un voladizo sobre la vereda? ¿Cómo, Pepo? La parte de arriba tiene como un voladizo sobre la vereda. ¿Sobre 9 de julio? Y en Perón también veo, ¿no? Ah, esa partecita que ahí muestra mi compañera, sí. Está bien, genera como un alerito ahí. Sí, tratamos... Perdón, en función de lo que hablábamos también con lo de... teniendo en cuenta la cartelería y eso, si bien no es cartelería, tratamos de romper un poco lo que era esa línea municipal, pero sin irnos tanto, porque tampoco es lo que queremos invadir ni afectar el espacio de la vereda. Pero tengan cuidado, digamos, de tener... No tener esas carteleras con unas formas geométricas muy chicas, porque no van a servir, digamos, ¿sí? Dale, la dimensionamos entonces bien. Revisen bien esto. ¿Cuál decimos, Bresila? Hay unas ahí que son con un tamaño súper chiquito. Muy chiquitas. Y sí. Yo les voy a mostrar una jardinera con bancos en Viena, para que vean las dimensiones. Ahora estoy buscando en la compu, parece que pude entrar. Sí, una más personal dentro. Si tiene una chiquita y una grande no les entra, más vale la sacan de ahí, la ponen de otro lado. Nada más, trabajamos a nivel piso, digamos. Claro. Y trabajamos con el mobiliario. Con una magnitud que la verdad que puede estar el agua... Digamos, estamos siempre en periodos de sequía. Cuando llueve, por ahí llueve mucho. Si no entra, no entra. Permitir que tenga agua suficiente el árbol. Es nuestro objetivo. Si le pones una jardinera chica, el árbol se va a morir, porque no va a tener suficiente agua. ¿Está bien? Se entiende, sí. Bueno, para continuación, Juli, si querés mostrar, hay unos renders también más peatonales dentro del patio de comida para mostrar también, que le pudimos mostrar el lunes, cómo habían quedado el espacio. ¿Y las mesas que están sobre el césped? Esa sí. Esa no es una situación muy buena. ¿La mesa sobre césped? No. Si llovió... Pero no pueden tener algún tipo de, digamos, como este de protector, o como alguna cosa que sea permeable. ¿Pueden ponerle algo permeable, pero que se pueda pisar? Claro, ese adoquín que es semipermeable, pero la mesa y banco sobre césped, césped puro, me parece que no es una buena solución. Bueno, anotamos también entonces. Pueden dejar un... A lo mejor sonificarlo un poco distinto, ¿no? Quizás este verde que está a la izquierda, queda una tira, pero después la mesa va sobresolada. Claro, hay mesas arriba, hay mesas a la derecha también que van sobre la calle. Quizás ahí lo que puede aparecer en ese espacio central, lo que yo veo que falta es quizás un árbol, la presencia de un árbol al medio. Un árbol de magnitud y no tanto césped. A lo mejor pueden poner un hermoso jacarandá enorme, que crezca un lapacho divino. Y después pueden tener solado permeable, digamos. Solado permeable, pero no tener césped, porque va a ser una chanchada. Estoy buscando la presentación, que tenía espacio público. Acá, a ver los ejemplos. Creo que tenía. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene algo para mostrar, chicos? Sí, nosotros teníamos que ver el tema de la fachada de la RIS. Ah, sí, sí, que tenían esas maderotas. No, esos hierros. Esos hierros. Estuvimos probando algo diferente, que sea más abierto. Ahora estamos mejor. Sí, sí, sí. Y también los chicos nos pasaron lo que ellos tenían de lo que era la casa de Urquiza para recomponer el entorno y que se vea la alineación que tiene con la casa, la continuidad. Y bueno, era eso. O sea, todavía nos falta hacer los renders y componer un poco el mobiliario y el arbolado, pero era para mostrar cómo quedaría la casa. Y ahí tienen todas las vistas. Tienen las barandas de, ¿qué son? De blindex. Claro. Pero bueno, de alguna manera que se sugieran, porque tienen que tener una protección, que no se les mate la gente, ¿no? Claro, sí. Ahí en la casa Curuché tiene como una especie de... De rejilla. Ahora está mucho mejor. La casa Curuché tiene una malla. Y está bien, si no pongan la malla. Pero a mí, muy bien que la vieron la casa Curuché. Vieron que da la plaza y tiene una vista genial sobre la plaza. Y después... Quizás ese ritmo que ustedes tienen arriba, ese ritmo que ustedes tienen a los bordes, quizás también se repita ahí al medio, porque en ese vano, arriba, abajo, obviamente, necesitan... Hay que ver cómo lo van a resolver, ¿no? Esa luz es importante. Quizás aparece alguna columna al medio, ¿no? No sé. Pero arriba pueden tener un ritmo... Arriba pueden... Como no es tan estructural, arriba pueden tener un ritmo más regular. Aparece como muy irregular el ritmo de arriba, ¿no? Sí. Solamente para copiar la gran luz de abajo. Que insisto, no sé si tiene que ser tal. Capaz que aparece alguna columna al medio. No sé, vean un poquito la estructura. ¿Cuántos metros tienen ahí? ¿Cómo se le digo? Seis metros. Once. Once, sesenta. Pero lo tienen abajo. En el caso de la cruchette, la luz es bastante importante. Tres columnas. Y es una... Una vila plana, ¿no? Sí, la idea era tener una mayor amplitud para generar este paso hacia el interior. Sí, pero... Que te invita a entrar. Una columna no te va a tapar eso. No, sí. Pero uno puede tener las luces libres que quiera. El Panteón tiene más de cuarenta y pico de metros de luz libre sin hormigón armado. No digo que no se pueda, pero todo tiene su costo. O sea, estamos en un nivel en el que ya tenemos que tener soluciones estructurales plausibles. Bueno, estoy entrando, a ver si encuentro para compartir. Estoy entrando con la compu. Ahora me van a ver doble, como siempre está el pico. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a estar en doble. Pude entrar. A ver acá si tengo... Tengo que apagar. Tengo que salir de acá. Bueno, salgo. Estoy ruidosa. Ahí salí. Estaba ruidoso esto. Bueno, voy a compartir. Esperen un cochito que a ver si encuentro la imagen que quería mostrarles. A ver. Acá. Bueno. Estaría bueno también ir ver si se pueden ir incorporando algunas de las cosas que proponen, no sé, el grupo de los compañeros, ¿no? Para que queden como imágenes más o menos. No sé si se puede. ¿Me pueden compartir? A ver, chicos. Ah, yo tengo que... Estoy autorizada para compartir. Estás autorizada. Dale. Ah, no. No, no estás. No, pará. Ahora sí. ¿Por qué no me deja? Eso quiero compartir. No. No, porque no me deja ponerte de... A ver. Me manda al chat directamente. Ah, porque yo no estoy... Pará. A ver. ¿Alguien la puede, chicos? Ustedes que son... Me pueden... Me pueden... Para compartir... Porque yo entré y salí, por eso estoy de... ¿Me pueden dejar compartir? Entré y salí, a ver si lo hago de acá. ¿Cómo? Yo no sé cómo se hace para... Pónganla de... Si querés, pásame el mando, Cele. Pónganla de confitrión. ¿Pero cómo hago eso? Vas a participantes. Pará un poquito. Sí. Participantes. Sobre mi nombre tiene que aparecer una flechita y aparece el confitrión. Participantes. No me deja. Si me congelo. Ay, ay, ay. Yo entré y salí y en el suelo no estoy como anfitriona. Por eso. Pucha, no responde. ¿Vos, Julio, no estás de confitrión? ¿Cómo? No me sale ningún flechita. ¿Vos no estás de confitrión? Parece que no. A ver. Igual cómo está desde el celular. A ver. A ver acá, pará un poquito. Graciela. Estamos todos de confitrión. Si alguien lo sabe hacer, que lo haga, porque yo no estoy pudiendo hacerlo. Ahí está, ahí está. ¿Puedo compartir? Ahora sí. No comparto nada. Pero sos co-anfitrión. A ver. Graciela Mónica Falibén. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿No? ¿Lo ven? Está entrando. Bueno, acá se ve un árbol. Hay mucho. Voy para atrás. Bueno, este es el barrio de Gracia con sus supermanzanas, ¿no? Ajá. Una plaza, es una plaza tradicional elevada. Esta es una peatonal en Viena, ¿sí? ¿Ven qué tiene los bancos alrededor? Pero es una jardinera amplia, ¿sí? Que le da espacio a un árbol. ¿Lo ven, chicos? Esos bancos con respaldo alrededor de la jardinera. Algunos con respaldo y otros sin respaldo. Y otros sin respaldo. Tienen algunos con respaldo y brazo. Esto tiene bastante el criterio de los de Norellón. que un porcentaje para gente que sea discapacitada viejita, etcétera, tiene que tener brazos ¿vieron? queda como encajada claro, porque ahí digamos, se sienta la gente que tiene dificultad para sentarse, necesita el brazo está bien, me apoya brazos necesita el brazo para poder trasladarse o para poder sentarse ¿ven que tienen, digamos en todo esto que alrededor, que hay lugar para mucha gente hay como de un lado cuatro con brazos, de un lado dos con brazos, están variados ¿sí? los usan muchísimo la gente estos, y se repiten a lo largo de la peatonal esta es la peatonal comercial que prácticamente vertebra el centro histórico con una de las calles donde van los tranvías de gran accesibilidad ahí ven, ven que allá atrás hay otra ven que se van repitiendo esta es la vista de la calle ¿sí? es una prioridad peatonal pero el transporte público el transporte privado puede pasar o ven que hay alguno que es de distribución pero a 10 kilómetros ¿sí? es prioridad peatonal ¿la vemos? ¿sí? sí, sí es muy vital esa calle y la otra es la del tranvía y la otra es la del tranvía donde esta empieza digamos ¿sí? donde esta empieza lo que tiene viene a que tiene muy consecuencia el patrimonio ¿qué? ¿el pájaro? a ver el pájaro ah sí es un pájaro de verdad parece un un chiflón sí esto es esto no es en Viena esto es Copenhagen es muy parecido al al chiflón nuestro ese pájaro sí esto es digamos en una zona al lado del mar ¿no? el cirigma civilatrix es igualito increíble esto esto es Viena también ¿ven? esto del comercio con todo en la vereda pero la cartelería es cuidada justamente acá ven que no no sale más de 50 centímetros está todo limpio de cables ¿lo ven? sí sí aparece algo de algo de comercio pero poquito no es comercio ahí que muestra las cosas pero los tolditos y todo eso está bastante regulada a la altura y la la cartelería es frontal y sale no más de 70 centímetros ¿sí? 80 y las las cartineras son amplias ¿ven? estas tienen un pequeño bordillo ¿sí? pero son amplias pero la mayoría ahora no le están poniendo protección esta tiene protección de esta digamos granulométrica de protección pero tiene borde pero ahora están muchas sin borde para facilitar el riego ¿viste? mostrarles eso nada más esto es importante que si yo voy a poner un banco que la jardinera no sea muy chiquita porque el árbol no va no va a prosperar ¿sí? bueno ¿algo más para corregir? ¿podemos mostrar el tema del jardín y los talleres? dale genial me encantaría me gusta ir viendo todo lo que hicieron está bueno estaban inhibidos porque nos faltaba la introducción pero ahora ya esto está resuelto esto digamos si nosotros hiciéramos una mucho mejor ya veo ya veo pero si nosotros hiciéramos chicos una un urbanismo que tuviera en cuenta el género el poner este uso de la guardería el mismo el uso para los adolescentes es algo muy importante para las mujeres las responsables madres saber dónde van a estar los jóvenes o dónde van a estar los niños ¿no? sobre todo para la gente que trabaja ¿no? que serían espacios de cuidado hay toda una política de espacios de cuidado mucho más para niños que para adolescentes pero también es importante para adolescentes bueno contanos bien bueno en base a la última corrección que tuvimos estuvimos viendo ahí refuncionalizar todo y tratar de modificar en base a la corrección tratamos de tomar las medidas que veníamos que vimos en el ejemplo que nos pasó Pepo que quede más más acorde y que tengan un patio cada sala tenga su patio para poder como un tipo de expansión y demás nos quedaron las salas en la parte de lo que sería el fondo del lote con su patio para cada uno un baño accesible para todos digamos lo que sería también en este sector bueno en esta parte central estaría como un hall distributivo donde está el núcleo circulatorio de escalera y ascensor y una parte administrativa pequeña como recepción en planta baja también pusimos lo que es el lactario y el deambulatorio que antes está mucho mejor ese patio verde al frente ¿por qué apareció? sí es lo que era la duda que teníamos nosotros cuando realizamos y bueno es lo que nos quedó como una venta no hay problema de tener no hay problema de tener un patio al frente le ponen digamos un cerco una seguridad y todavía es divertido ver a los niños jugar tiene que ponerle un cerco suficientemente seguro puede servir como expansión del sector de deambulatorio exactamente esa expansión del deambulatorio y también vista del lactario me parece importante y vista del lactario ¿y arriba qué tiene eso? arriba tendríamos parte más administrativa y con algunas salas ya sea para reuniones de maestros o reuniones de padres una cocina de servicio también y al fondo generaríamos como una terraza media semi cubierta nos imaginábamos nosotros algo acá atrás como para para poder hacer algún tipo de expansión ya sea o alguna actividad al aire libre exactamente bien ¿y del otro lado? y del otro lado tendríamos lo que son digamos ¿saben lo que ustedes podrían poner? miren vuelvan a la planta alta ¿al 3D? ¿o al plano? no, no a la planta alta de esto de los jardines la planta alta la planta en planta planta alta en planta la planta alta en planta ustedes le están poniendo un ascensor también ¿no? sí exactamente bueno a mí me parece importante que toda esta terraza y a lo mejor y hay una sala si esto fuera semicubierto o amplio a lo mejor podría ser un centro comunitario de salud mental para oficiar como hospital de día ¿la planta alta? no, no usted tiene acá la planta alta algo digamos además de la administración de estos podría ser un un multiuso digamos donde tendríamos atención de niños y podríamos tener un centro comunitario de salud mental yo que estoy yendo ahora a un centro multifamiliar y está en Palermo son salas amplias donde la gente puede hacer reuniones de grupo ¿no? para atender problemáticas familiares etc entonces plantear a lo mejor esto que si fuera cubierto muy luminoso maravilloso un espacio para un centro comunitario de salud mental que es sumamente necesario ¿entienden? ¿sí? sería en toda en toda en toda en este espacio de atrás que digamos podríamos tener la administración del jardín de infantes la cocina compartida ¿sí? una sala de reuniones que puede ser para los profesionales de salud mental y una gran sala que puede ser digamos en mi cubierta luminoso con cubierto luminoso muy linda que es una una sala no una sala para reuniones de grupo para salud mental y comunitaria claro yo lo estoy viendo que es sumamente necesario en todos los barrios debería haber una sala de salud mental comunitaria yo por lo que estoy viviendo ahora ¿no? ¿sí? bien y me parece que ahí teniendo ese espacio de reunión para salud salud comunitaria salud mental comunitaria que es el problema el problema le va a servir digamos al tener ascensor puede venir gente mayor puede venir viejitos al hospital de día puedo tener reuniones de fuera del horario del jardín reuniones de alcohólicos anónimos ¿entienden? sí sí centro de salud mental y familiar y comunitaria eso ¿está bien? bueno bien lo planteamos entonces nos queda algo que le puede servir a toda la ciudad mucho porque si no tenés que ir al hospital y esto es algo más allá y funcionalmente se resuelve simple es un gran salón que tiene la apoyatura de todos los servicios que están del otro lado nada más bárbaro si es necesario conformar grupos distintos bueno habrá paneles para hacer división lo que fuere pero en general funciona un gran salón muy grande en general funcionan cuatro o cinco profesionales en un grupo muy grande lo que mismos son alcohólicos anónimos los narcóticos anónimos los grupos comunitarios de multifamiliares ¿viste? hay hasta treinta o cuarenta personas que funcionan con tres o cuatro coordinadores y entrenan a la gente en la escucha terapéutica ¿no? ¿sí? están muy buenos bien bueno y del otro lado y del otro lado tendríamos lo que serían la parte de talleres habíamos generado también como una recepción lo que serían los baños un zoom general para todos los talleres o parte también de de lo que sería el programa un taller en planta baja dando a a lo que sería la vereda y en planta alta generamos dos talleres más con una parte como para exposición y demás y bueno obviamente al pasaje nos imaginamos que por un momento se podría realizar algún tipo de exposición y demás por eso también dejamos una amplitud considerable como para que se pueda utilizar como una extensión ya sea de los talleres arriba como es no es cubierto esta planta alta si pero no al medio digo acá al medio no 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 este es el pasaje abierto exactamente ese es un vacío es vacío un gran patio a ver mostrá el 3D del conjunto ahí está digamos donde está este del centro o sea que ese pasaje usted recompone morfológicamente ese pasaje yo cruzo y engancho allá con la campe con la escalera exactamente y termina en lo que sería el frente creo que le podría dar y esa especie de recoba sobre la línea municipal como se la imagina que es un lugar para bicicletas que sería eso sí y también como para dar un poco más de lugar a la vereda porque en este caso ensanchamos la vereda enfrente obviamente que va a ser peatonal pero pero tienen esas columnas digamos que la generan una especie de recoba digamos sí exacto y no tienen arbolado puede ser un lugar para dejar bicicletas por ejemplo no tienen arbolado de este lado se ve que la capa está apagada pero sí de este lado también y bueno acá habíamos generado lo que sería el nodo pero como le pasó al grupo anterior en base a la última otra que mostró el plano celeste acá no iría el nodo ya no está más así que bueno esto sería porque hay flujo vehicular de ambos lados acuérdense que ese salón del fondo tiene que tener una cubierta liviana y ser muy luminoso ¿sí? sí bien bueno ¿qué más chico? ¿ustedes tenían algún otro tema? el tema de normativa de la cartelería que seguramente justo estábamos viendo a ver cómo lo podíamos representar tal vez con algún tipo de de una imagen actual y algún render como la intervención eso está bueno está bien pero bueno lo estábamos lo estábamos armando queríamos definir más que nada esto que es con lo que veníamos así que seguramente agregaríamos tuvo una vuelta de tuerca interesante y póngale a eso una cubierta liviana ¿sí? bien bien curiosa el centro donde estoy yo estoy yendo tiene un espacio circular con digamos para soles que se le puede regular la luz está muy lindo el edificio es espectacular de la fundación Mitre es una de las de las hijas de la familia Mitre María Teresa Mitre así que es una exquisitez después me fijé por qué tenía tan buena arquitectura y el último edificio la última casa que hizo Bustillo se la hizo a ella en Los Cardales María Teresa o sea que hay una calidad de arquitectura que lo estuve buscando por por si podía encontrar el plano ¿no? está tan bien planteado y está la cocina como le estoy sugiriendo a las chicas el lugar de cocina es un lugar de cocina que además sirve para comer pero sobre todo sirve para aprender a cocinar ¿viste? parte de lo que tiene es como una cocina muy amplia con una barra de tal manera de aprender ¿viste? claro espectacular no y un programa buenísimo bueno sigamos chicos ¿quién falta? lo del mercado y ¿viste? cuando ves una obra buena de arquitectura y querés saber qué arquitecto lo hizo lo estás explorando por todos lados no lo logré encontrar ¿quién hizo el edificio de Dittem? tiene 10 años de antigüedad no logré encontrar al autor voy a ver si después pregunto claro porque son programas nuevos de arquitectura ¿no? estos programas como los que estamos generando ahora son programas nuevos ¿saben saben cuándo empezó a pensarse en centros comunitarios de salud mental cuando surgió la ley la ley que plantea que no haya más instituciones de internación o de internaciones breves requieren de centros comunitarios para atención de día si hay la ley nueva con todos los problemas que genera es porque no hay suficientes centros comunitarios de atención mental ¿entendés? de salud también para ancianos para gente con Alzheimer digamos para adolescentes con problemas para gente externalizada que tiene que hacer una vida y necesita hospital de día de dos o tres horas de taller diario digamos para ese tipo de uso me parece que son programas que no se no se contemplan ¿no? estos programas de cuidado de las personas ¿viste? no son habitualmente bueno estamos en la facultad siguiendo la clase no Google Wi-Fi no podemos coordinar bueno ¿y qué otro grupo faltaba? los chicos del mercado tenían que mostrarnos la posibilidad de ampliación con reajuste de suelo es que eso es lo que escribió Tomás recién estamos desde el celular en la facultad siguiendo la clase y no hay buen Wi-Fi no podemos compartir nada ahora pasamos por el grupo de WhatsApp el plano de logística las dos propuestas que estuvimos viendo claro ellos tenían que también distribuir el Wi-Fi ¿no chicos? los centros los nodos de Wi-Fi ¿y cuál le está faltando? vimos lo del correo lo de la RIS lo de la calecita por así decirlo lo de atrás de la Muni este grupo del mercado me falta uno ¿cuál me falta? ¿a quién le falta? ¿al patrimonial? claro ¿cuál? ¿el patrimonial? pero ¿cuál proyecto me falta? el del patrimonio lo único que agregamos fue la columna que nos convirtió a ver cómo te quedó la columna la columna del 2003 sí hay le está faltando un proyecto ¿cuál proyecto? el grupo de Lisandro no sí el mercado ¿y? tengo cinco y me falta uno no creo que ya pasaron todos me parece que nosotros no nos nombraste el mercado y que se vaya al gimnasio el gimnasio ahora estamos todos está todo yo le mandé a Juliana el decreto del 2003 está genial incorporamos en la columna de lo que sería legislación provincial bien el decreto del 2003 esa esa versión antigua que les mandé yo debe estar bastante actualizada porque no debe tener muchas modificaciones sé que le agregaron hace poco la casa de la de Teresa Rato y muy poco más no creo que haya mucho más que eso así que no se preocupen agreguen esa y el cementerio la de Teresa Rato acá está la agregaron acá está sí acá está eso y el cementerio fue que no está en el 2003 sí fueron cosas de la pero bueno esto es bueno mostrarlo al inicio ¿no? digamos al inicio mostrar la densidad patrimonial dentro del plano de diagnóstico es impresionante en el área seleccionada la densidad patrimonial claro hay algunos que están fuera pero bueno quizá ahí habría que superponer quiero que la la forma del área seleccionada es como una especie de de cruz latina medio deformada no sé cómo llamarla quizá superponerla ahí para ver que la mayoría nos queda adentro y algunos poquitos nos quedan afuera la mayoría ¿entiendes lo que digo? sería bueno ponerlo aunque sea puteado el área el área del proyecto bueno lo que vimos en esa otra imagen en la que yo hablé del diagnóstico por imagen y digamos no el listado pero este mapa con la lista digamos ponerlo al inicio diciendo mostrando la densidad patrimonial del área ¿no? sí está muy bien y esto está bueno para discutirlo bueno chicos entonces es importante que esta esta introducción que acordamos hoy la armen porque es la el marco en el cual todos los demás van a debatir ¿sí? después la distribución por mesas y ahora salir rápido con las invitaciones ¿eh? Johnny bien Kika me conteste y pongo en el grupo lo que me diga por lo pronto yo diría por mail por whatsapp y por por teléfono ya podemos invitar si Kika nos autoriza lo ponemos en redes públicamente bueno bárbaro ¿alguien? algo más si no ya cortamos y la seguimos ¿eh? Graciela vos venís el lunes no sé no sé no sé por el tema de la internación de Gastón yo pregunto para saber no tengas problemas no sé por el tema de la internación de Gastón y lo que me gustaría es que tengamos la reunión con el seguimiento del proyecto si es posible si la pudiéramos tener mañana ¿viste? yo ahora pregunto a los chicos si podemos mañana eso de las 6 lo hacemos si ya lo acordamos y lo sacamos de encima ¿viste? listo ya pregunto porque creo que los jueves yo quisiera que estuvieran todos porque entonces el taller hay que hacerlo no lo vamos a hacer nosotros lo tienen que hacer los becarios es ajustar el proyecto para el trabajo de los becarios no es nuestro trabajo pero el taller va a ser el año que viene claro pero el ajuste del proyecto es el plan de trabajo a futuro y ese plan de trabajo a futuro es el trabajo de los becarios es el marco del trabajo hacia adelante ¿entendés? bien ¿sí? y yo creo que tenemos que tomar el originario en función de lo que se acordó revisarlo y ya que los chicos lo pasen en limpio y lo presentamos ¿de acuerdo? después del taller después del taller pero lo acordamos ahora para que ellos no los chicos estos los chicos becarios ahora acordamos el cronograma ¿sí? listo ahora les pregunto el cronograma y el ajuste de objetivos ¿sí? ¿listo? chau chicos nos vemos el lunes habría que ir temprano para organizar todo no sé qué hora pero no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.